Ajá, eh, 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 ajá Decirle que abra, que soy yo, este es el remix Ay, oí Ya me estoy volviendo loco, estoy todo trastornado Yo creo que esa muleta, oye, me tiene bien hechizado No puedo dormir, no puedo pensar Ay, es que esa nena me va a matar Si me voy a pescar, yo la veo en el mar Doy alborotado, yo la voy a buscar No puedo dormir, no puedo pensar Ay, es que esa nena me va a matar Si me voy a pescar, yo la veo en el mar Doy alborotado, yo la voy a buscar Y ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, loco Y se forma el alboroto Ay, dentro de mí cuando veo a esa mujer Y se forma el alboroto Que de pensarla yo ya no puedo ni comer Y se forma el alboroto Cuando monto en bicicleta yo creo que voy en moto Y se forma el alboroto Tan solo con verla me envuelve Ya fue pa' donde Doña Toña Ay, donde el padrino Tomás Pa' ver si ellos le regalan, ay, eh, alquito pa' machacar Alquito Este se volvió loquito Por una sola bailar Y yo Después de una sola copa, oye, ese ya quería más Que lo cogiera, que no apretara Que hasta un arcolla no le aceptara Que con mi baile y mi bembé Él se dio cuenta que soy pa' él convencido Miento que del alma te compuse esta canción Y tú no me das el corazón Y se forma el alboroto Ay, pedime lo que quieras Yo te lo traigo en la moto Y se forma el alboroto Dámelo, dame, dame, dame un besito Y si no te lo robo Y se forma el alboroto Regálame tu ping, ping, pan Que no tengo del otro Y se forma el alboroto Tan solo con verte Me han perfecto dicho todo Y se forma el alboroto Y por un beso de llame Como si pelara este cojo Y se forma el alboroto Se me forma el alboroto Óyelo, óyelo Ay, orí, orí Ya te oí, ya te oí Ey, decíle que ahora que soy yo Y ahora que yo Y la go, la go, la go, la go go, la go, la go, la go Y o III ocean, y ajá, y ajá, y ajá, y ajá Y se forma el alboroto Oye, 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 dame un pedito de coco y se forma el alboroto, dámelo poco a poco que me vuelvo loco y se forma el alboroto, acércate y vamos a reír un poco y se forma el alboroto, al compás de mi alboroto, óyelo, óyelo. ¡Eh! La doy yo yo. ¡Eh! Pa' que me atienta, decíle que habla que soy yo. ¿Quién? ¡Mambo! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá! ¡Es baño, vengan, señores y señores! ¡Baila salsa, eh! ¡Eh! ¡Soki! ¡Ah!